Muchas gracias licenciada Luis Carlos y a todo el auditorio, muy buenas tardes y felicidades también a todas las lupitas en este subía. Vamos a arrancar con un pequeño apunte del pronóstico del tiempo. Ya le había comentado que las condiciones se mantienen en completa calma, el tiempo muy estable, muy tranquilo, domina en el área metropolitana, condiciones de escasa nubosidad persisten, el día de hoy un cielo completamente despejado. La temperatura actualmente se mantiene en los 15 grados, le recuerdo que el valor máximo el día de hoy va a ser de 19 a 20, hablamos de un ambiente fresco, se mantienen bastante agradable en esta tarde. Por la noche le recuerdo que vuelve a descender el termómetro, vamos a alcanzar una temperatura mínima ya para terminar este miércoles mitad de semana, de 14 a 15 grados y seguimos hablando de un cielo completamente despejado. Regreso a la 1.30 para darle todos los detalles completos del pronóstico del tiempo. De aquí nos vamos a ir a un corte comercial muy rápido, pero vamos a regresar con más información. Buenas tardes.